¡Ole, ole, amiguis! ¡Se formó el peluqueo! Tú, si tienes ese cabello teñido o por qué no, eres de la que no te lo tiñes y lo sientes seco, maltratado, que los rizos no se te definen, bebé, y no tienes ese movimiento riquísimo de la melena y necesitas un empujón más a tus rizos o cabello natural lacio, este video definitivamente va a ser la salvación, amiguis! ¡Ale, ole! ¡Vamos! Vamos a darlo todo porque voy a estar utilizando miel, que es buenísima, brutal para darle definición a los rizos, avena, que nos ayuda a mantener ese equilibrio de la melena, que no vaya a estar muy grasosa, ni muy seca y sobre todo la va a hidratar profundamente. Y por supuesto, nuestro tercer ingrediente, que va a ser cualquier tipo de mascarilla comercial que tengas a la mano, no importa si es de supermercado, profesional o del método kúrlica. Entonces, amiguis, no voy a hablar más porque ustedes dicen que yo hablo mucho, vamos directo a la preparación. 50 mililitros de avena cocida, una cucharada grande de miel y 75 mililitros de mi tratamiento favorito. En este caso estoy utilizando el Vive, puedes utilizar cualquiera de tu preferencia. Esto lo voy a mezclar bien para que recuerda no queden nada, nada de grumos. Se me olvidaba decirte, amiguis, que la avena siempre trata de licuarla o utilizar una media para deshacerte de los grumitos, porque muchas veces quedan esas partículas en la melena y no queremos eso. Así es como se vería nuestra mascarilla sin grumos y perfectamente lista para ponérnosla en la melena. Ahora sí, vamos a aplicárnoslas. Aquí en este punto, amiguis, lo puedes utilizar como prepu o después del shampoo. Si notas que te deja pajitas, siempre utilízalo como prepu. Si pasas esa prueba y todo está bien, lo puedes utilizar como tratamiento profundo. A mí me gusta utilizar la mayor parte de mascarillas así mezcladas, naturales y comerciales, como prepu. Así que esto es un excelente prepu. Y el pro tips que te paso es que humedezcas tu melena si tienes la porosidad baja y luego apliques la mascarilla uniformemente en toda la melena para finalmente enjuagar y proceder a tu shampoo y acondicionador. Este es el resultado final de mi melena. Mira que los risos están súper definidos, amiguis. Tú puedes mover el cabello de un lado para otro, tú puedes darlo todo con el movimiento que cae por acá. Es bien definido, con un brillo espectacular. A mí me encanta tener ese movimiento bombástico en la melena. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Me encantaría que estuvieras suscrita aquí al canal. Así me apoyas y somos muchas más rizadas al poder. Y por supuesto, si eres de cabello lacio, también únete a la comunidad del cuidado capilar. Que esa es mi visión. Bueno, espero que te haya gustado mucho. A mí, Luis, cuéntame qué te pareció esta mascarilla. Recuerda activar la campana de notificaciones y suscribirte, que así me apoyas. Y por supuesto, somos cada día más chicas cuidándonos la melena. Muchas gracias por ser parte del peluqueo y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Chao.